¡Hola! Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a hacer Vampire Survivors un ratillo nada más, pero vamos a mostrar cómo usar chetos, porque usar chetos es bueno. Voy a modificar, he estado, bueno, estuve mirando cosas de cómo funciona un poco el juego, aunque esto puede ser mentira literalmente mañana, porque el juego lo actualizan súper rápido. Yo literalmente preparé un... digo, voy a ver cómo se pueden hacer mods para el propio juego, como por ejemplo una cosa que me gustaría hacer, sería que hubiera upgrades infinitos, básicamente, que pudieras mejorar las armas de forma infinita, pero como actualizan el juego tan comúnmente, tenía preparado ya una cosa y justo al día siguiente se estropeó, porque actualizaban el juego y por supuesto se actualizaron los archivos, todo muy bien. Así que voy a mostrar cómo se hacen las cosas y luego que cada uno haga lo que le apetezca. Ahora, estamos en Steam y aquí está, bueno, para acceder a los archivos del juego, sin complicación, en lugar de carpeta no sé cuál, botón derecho, administrar, perdón, propiedad. Ver archivos locales. Administrar, ver archivos locales. Estoy ciego. Bien, una vez que se nos abre esto y por algún motivo ha decidido abrirse en segundo plano, aquí está. Esta es la carpeta del juego en Steam, donde quiera ser que lo tengáis guardado. Si esto no cambia, porque ya digo, actualizan el juego tan comúnmente, que no sé si esto será mentira el día de mañana, pero hoy funciona. Resources, App, Webpack, Renderer me parece, sí. Y aquí está la carpeta. Esto tiene, bueno, si os metéis en assets, podéis encontrar las imágenes del juego. Porque si queréis hacer un mod gráfico en el que se actualicen imágenes de los enemigos o de los personajes y cosas por el estilo. ¿Con qué lo puedo abrir? Bueno, lo podría abrir con fotos o por lo que fuera, pero lo voy a abrir con el visor de imágenes porque no me voy a poner a editarlo ahora mismo. No he hecho ningún editor, la verdad. No he hecho ningún mod de que cambien los iconos de los personajes, pero aquí están literalmente todos los iconos de los personajes. Y si quisierais cambiar algún personaje, cogéis el sprite. Bueno, son cuatro sprites y no están bien ordenados. Eso es un pequeño problema, pero esto en editor de imágenes que tengáis, en el Paint, si queréis, cambiáis, borráis la imagen del personaje y ponéis encima otro personaje. En los cuatro iconos que sea un ciclo de movimiento, porque literalmente la única animación que tienen los personajes es andar. Para que no quede muy feo podéis cambiar las imágenes aquí. O los enemigos, o los iconos de los objetos, etcétera, que por cierto, hay iconos de objetos que todavía no han salido, lo cual siempre es entretenido. Así que podemos ver que en el futuro lo más seguro es que vayan a meter un arma que sea unas cartas, porque por ahí abajo el último icono es unas cartas, aunque aquí se ve poquito, pero bueno. Y una especie de lanza o algo así, quién sabe. Seguro que lo meten dentro de poco, ya digo, actualizan súper rápido. Pero a lo que hemos venido es a usar Chetos. Si queremos cambiar la forma en la que funciona el juego tenemos esto aquí, que se llama main.bundle.js. Tenemos un archivo de javascript, donde viene la mayoría de las cosas del juego. Lo vamos a abrir con notepad++. Si no sabéis lo que es, buscarlo y os lo descargáis. Porque si no, os aparece... Si por ejemplo intento abrir esto con el blog de notas normalito, me va a aparecer una cosa que se entiende muy bien el formato que tiene. Así que, en el futuro, ¿crees que pondrán soporte para poner mods? Imagino que posiblemente. No está en la hoja de ruta que he visto que hayan sacado, pero me imagino que literalmente no cuesta mucho hacer los mods para esto. No sería muy difícil a lo mejor. Vamos a hacerlo con notepad++ para que nos aparezca en una sola línea, que tampoco es como queremos ver esto. Como es un archivo javascript, notepad++ puedes ponerle plugins para interpretar el texto de otra forma. Por ejemplo, jstools. Y hacer que esto aparezca en formato de javascript. O sea, nos aparezca como código normal organizado, lo cual ayuda. Sí, notepad++ es súper obligatorio en cuanto quieres hacer cualquier cosa de... Casi cualquier cosa. Pero bueno. Vamos a hacer varias cosas. Voy a... Quiero crear un mod que lo que haga es que se puedan mejorar las armas más de lo debido. O incluso, se podríamos hacer un mod en el que podamos tener todas las armas a la vez. O poder conseguir todas las armas a la vez, que sea una posibilidad. Entonces, para buscar... Vamos a buscar el... Vamos a darle a control F para buscar y ya está. Vamos a buscar... Lo primero, también se pueden modificar personajes aquí y cosas así. Primero voy a modificar la tienda. Para modificar la tienda estuve buscando y si ponía... No recuerdo si era literalmente Weapon Shop. Weapon Shop, perdón. Seguro que me he equivocado de nombre. No, no era Weapon Shop. ¿Cómo era? Lo he mirado... Hace unos minutos y no me acuerdo del nombre ahora mismo. Dejarme ver porque lo podía encontrar... Básicamente, el límite de las armas que puedes comprar y de los objetos son 6 y 6. Te aparece con... Si buscas 0x6, que sería buscar una variable esa decimal de número 6, eventualmente aparece. Dejarme... Pero es que me he equivocado el nombre. Me lo había... Contar, no. Sé que hay varias coincidencias. Dejarme buscar porque hay varias cosas que tienen valor 6, pero eventualmente aparece. Es que... Weapon Store. Weapon Store, no shop. Store. Si buscas Weapon Store, te lleva hasta aquí directamente, que es el constructor. Que te indica... Básicamente, este constructor lo que hace es que cuando aparece la tienda de 3 objetos, o 4 si tienes suerte, no te aparezcan una vez que tengas esta variable, que está puesta a 6, que son las armas, o esta otra variable, evidentemente tienen nombres así un poco extraños, para que no... Yo qué sé. Pero bueno. Esto son la cantidad de armas que puedes tener. Está puesto a 0x6, esto significa números a decimal 6, pero lo puedes cambiar a un número decimal y no pasa nada. Lo que pasa es que no sé qué ocurre si te pasas de armas. Pero si pones 12 armas, de repente puedes tener 12 armas. Te pueden aparecer. Realmente, el juego en sí mismo no tiene límite de las armas ni de los objetos que puedes tener. Por eso si en el mapa del mundo aparece un objeto, puedes cogerlo, aunque hayas llegado al máximo. Pero esto lo que nos va a hacer es que en la tienda... podamos tener más de lo normal. Ahora, no sé si hay 12 objetos, pero bueno. Una cosa que me gusta hacer a mí... A lo mejor es... Ah, bueno. Una cosa. Antes de nada. Muy importante. No modifiquéis el archivo este directamente. Porque cada vez que se utiliza el juego se va a sobreescribir este archivo. Hacer una copia de seguridad. Modificáis la copia de seguridad y luego le cambiáis el nombre. Yo ya tengo una copia hecha para que este proceso sea más rápido y luego la sustituiré y ya está. Estoy mostrando dónde están los valores y ya está. Este valor 3 no he comprobado lo que es. Pero imagino que es la cantidad de objetos que te pueden aparecer en la tienda, pero no estoy seguro. No lo he cambiado. O sea, acaso no lo voy a tocar. Pero si queréis experimentar... Otra cosa que se puede hacer... Por ejemplo... No voy a poner tantas mejoras... No, sí. Creo que hay 12 mejoras pasivas. Lo que... Por ejemplo, ahora vamos a modificar personajes. Algún nombre de personaje. Popea, ¿no? Era uno. No. Estos son logros. Estos son cosas. Vale, estamos arriba. A esto a veces le gusta moverse hacia la derecha. Esto es la lista de personajes, me parece. Ok. El personaje que queramos modificar. Una vez que encuentras un personaje, arriba y abajo tenemos el resto de personajes. Esta es Cristina, la que empieza con lo de... Con el pentagrama. Crochi, el que empieza con el... El boomerang, que sigue sin ser un boomerang. Es la cruz. Pero bueno, sí. Y aquí tenemos... Estos son los valores del personaje, ¿vale? Este es Clerici. Estos son los valores del personaje. Y esto es lo que ocurre cuando subes de nivel. ¿Vale? Cuando llega al nivel 0 por 14 sería hexadecimal 14, que en lugar... Creo que 14 en hexadecimal es 20. No estoy súper seguro, pero creo que sí. ¿Puede que sea 30? No me acuerdo, pero bueno. Esto es que cuando llega a X nivel el personaje, lo que le ocurre. Esto hace que el crecimiento aumente en 0,1. Es 20, ¿verdad? Podéis coger una calculadora hexadecimal y convertir de hexadecimal a decimal. Pero bueno. A lo que íbamos. Esto ya digo. Don Mario lo que hace... Growth es el rango de las armas, ¿verdad? Pero bueno. Aquí vienen las estadísticas iniciales. Estas estadísticas iniciales las podríais cambiar. O podríais cambiar lo que ocurre cuando llegas a X nivel. F es 15, no 16. ¿Verdad? Porque el 0 es... Sí. Esa decimal es base 16, lo cual quiere decir que F es 15. Pero bueno, a lo que íbamos. Aquí podríais añadir nuevas líneas de código. Por ejemplo, copiáis una línea del código. Pa, 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 pa. Y le digo que cuando lleguemos a nivel... Nivel 100. 64 en esa decimal. De repente su fuerza aumente en chorrocientos millones. Se puede hacer. Ponemos aquí Power. Y le ponemos que aumente... 12 en esa decimal, lo que quiera ser. O en decimal. Esto se puede cambiar a decimal y ya está. Ahora tiene 1000 de fuerza. Cosas así, por ejemplo. Que no voy a hacer. Los personajes no los voy a modificar. Los personajes los voy a dejar como estamos. Otra cosa que se puede hacer... Esto lo estoy modificando, pero no voy a guardar los cambios. Obviamente. Porque ya tengo los cambios creados. Otra cosa que podemos hacer es encontrar las propias armas del juego. Voy a buscar el hacha. Y mira. Literalmente estamos aquí. Arriba y abajo tenemos el resto de armas. Voy a dejar el buscador abierto porque todavía voy a buscar una cosa más. Empezando por el latiguillo. Aquí tenemos los valores iniciales. Su nombre, su descripción... Si lo hemos desbloqueado o no. Aquí podéis desbloquear todos los objetos si quisierais. Poniendo esto de... Esto está construido de una forma un poco rara. Pero básicamente lo que dice es... Está desbloqueado. Su valor es... Exclamación. Que significa no. Cero. Entonces, en lugar de poner uno han dicho no es cero. Quiere decir que no está no desbloqueado. En otras palabras, sí está desbloqueado. No sé por qué lo han puesto así, pero vale. Esta es la reza que tiene. Puedes hacer que aparezca más comúnmente en las tiendas si bajas este valor. O lo subes. No estoy seguro. No lo he cambiado. Intervalo. Lo rápido que ataca. El intervalo de repetición. Esto es lo rápido que ataca entre mismos ataques. Por si ataca dos veces. Y esto es lo rápido que ataca entre intervalos de ataques. Menor es mejor. Más fuerza. O sea, su poder ahora mismo está en uno. Su área está en uno. Su velocidad está en uno. Y su cantidad está en uno. Estos valores los podríamos cambiar. O aquí están sus mejoras. ¿Vale? Estos son los valores iniciales. Cuando está a nivel uno. Cuando llegas a nivel dos. ¿Qué ocurre? Que aumenta la cantidad. Atacas adelante y atrás. Más fuerza al siguiente nivel. Más fuerza y más área. Más fuerza. Más fuerza. Si queremos poner... Bueno, y cuando llegas a nivel ocho. Desbloqueas. O sea, añade más fuerza. Y además, dice que cuando encuentres un cofre. Se pueda desbloquear el arma vampírica. Que sería la siguiente. Que es la lágrima sangrienta o como se llame. Que es el arma evolucionada que puede robar vida. Cuyos valores están justo aquí debajo. ¿Qué se puede hacer? Tú puedes coger y decir... Voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Pero podríamos añadir las líneas manualmente. Ahora tiene el doble de ventajas. Obviamente voy a quitarle... La vampírica. Porque ya la hemos desbloqueado al nivel ocho. También podríamos cambiar esta línea al principio. Y cuando lo tengamos a nivel dos. Se desbloquea. O en nivel uno. Y ya está. Ahora. ¿A las armas evolucionadas no les puedes poner niveles? Sí. ¿Por qué no? Literalmente, si tú añades aquí otra línea de texto. Le ponemos coma. Le ponemos los corchetes. ¿Por qué no puedo poner los corchetes? Ahora, vale. Y eso, aquí podríamos añadir lo que quisiéramos. O incluso, lo más fácil y lo que he optado yo por hacer. Aquí le podríamos decir, pues, en el siguiente nivel. Power. Power. 2 puntos. ¿Por qué no fallo al darle a los 2 puntos? 0,1. Esto, no. 1. Esto lo que hacería es añadirle 1 de poder a ese nivel. Y de repente el arma tendría nivel 2. Está construido esto. Que si tú le añades aquí lo que tú quieras. Aparece de repente un segundo nivel. En la tienda. Ahora. Cualquier arma que tenga. Más de un valor aquí. Aparece en más niveles. O sea que. He copiado antes. El poder que tenía. O sea. Las evoluciones distintas que tenía el látigo. Para hacerlo más sencillo. Y por pereza. Si le pego esto aquí. Al. A la lágrima de sangre. De repente tiene 7 evoluciones. Las mismas evoluciones que tenía el látigo. Con los mismos valores. Que aquí podría modificar. O incluso. Si sigo haciendo así. De repente el arma tiene 300 niveles. Y podemos hacer un arma que evolucione hasta el infinito. Estos valores se pueden cambiar. Pero. Por lo general. He hecho un mod. En el que. Ahora mismo el látigo. Tendría. Pues no sé. No sé cuántos. 8. 16. No. 24. O algo así. Evoluciones. Posibles. Y esto funcionaría. Siempre que no me haya saltado ninguna coma por ahí. O alguna cosa rara que lía el código. Como ya. Imagináis. Y si no. Os lo digo yo. Cuidado con las comas. Y aquí están todas las armas. Y se les podría poner evoluciones a las armas evolucionadas. O poner más evoluciones. Incluso. No se puede hacer técnicamente infinitas evoluciones. No hay ningún valor que diga. Este arma se puede evolucionar hasta nivel 30. Tienes que meterle manualmente que es lo que ocurre 30 veces. O copiando y pegando aproximadamente y ya está. Técnicamente así se puede hacer que un arma evolucione hasta el infinito. Pero hay que hacerlo para todas las armas. Hay que poner los valores. Cuidado porque algunas armas evolucionadas. A lo mejor las cosas como un intervalo. Intentar que no se vuelvan cero absoluto. Aunque no sé qué ocurre. Si sustraes el intervalo hasta que técnicamente deberían tardar menos de cero segundos en ocurrir las cosas. No sé qué pasa. Pero bueno. Aquí están las armas. Y debajo de las armas. Si bajas un poco. ¿Por dónde vamos? Esta es la borra. Lo he puesto más o menos grande el texto. Pero no sé si a lo mejor va a ser un poco pequeño todavía. No recuerdo cómo se ponía el zoom. La verdad. Lo he olvidado. Porque normalmente no lo tengo tan grande. Pero bueno. ¿Qué más da? Esta arma. No sé cuál es. Ah, vale. Vale. Estos son los pájaros. Este es el pájaro evolucionado. Básicamente vi que se podían mejorar las cosas. Porque el pájaro. Simplemente el pájaro evolucionado tiene aquí sus mejoras. Y funcionan de la misma forma. O sea que si tú ahora mismo le pones una mejora a un arma que originalmente no tenía mejoras. Se puede mejorar más veces. Pero bueno. Sí. Estas son las armas. El reloj. Hueso. La bomba. Las armas que no están evolucionadas les he puesto más evoluciones y ya está. Pero bueno. Y punto. Pelota. Ajá. Aquí es donde quería yo llegar. Justo debajo de las armas están a partir de aquí las espinacas. Estas son las mejoras de los objetos. De las armas que no son armas. Las pasivas. Aunque todo es pasivo en este juego. Podemos hacer que o bien aumente más la fuerza. Esto está en porcentaje. ¿Vale? Por cierto. El poder está en porcentaje. 0,1 quiere decir 10% más de fuerza. La espinaca es fuerza. Podríamos ponerle más mejoras aquí. Y de repente ahora tenemos 8 mejoras. O 7 mejoras. No sé. 9 mejoras creo que son. Y ahora podríamos tener 10 más de fuerza. O incluso cambiar estos números y decir pues cada vez que sube de nivel tenemos un 100% de fuerza extra. Y volvernos absolutamente locos y estar súper chetos. Pero eso es un poco aburrido. Se puede hacer. Pero bueno. Haz lo mismo con armadura. Máxima vida. Regeneración. Literalmente todos los objetos están aquí. Incluyidos estos que tienen menos ventajas porque son el duplicador. Puedes poner extra duplicaciones y cosas así locas. Y también la reencarnación que está aquí. El último. El tiragisu. Ah, una cosa. Estas descripciones creo que solamente funcionan cuando estás en el juego en inglés. Entonces, si quieres cambiar los nombres y las descripciones de los personajes y todo eso, tiene que haber un archivo de idioma aquí en alguna parte. Aunque si te digo la verdad no me acuerdo dónde está. Aquí. Lang. Lenguaje. Aquí tendrías que cambiar los nombres de los objetos en su propio archivo. Porque cada archivo de traducción tiene los nombres por un lado. Bueno. Dicho y hecho esto. Vamos a... ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se pueden desbloquear personajes. A lo mejor lo tenía que haber mostrado antes. Volvamos a Popea, que por algún motivo es el único nombre que consigo recordar. Popea, Pecorina. Aquí están sus movidas. De la misma manera... ¿Dónde está? Arma... Ah, bueno. Si cambias este código y miras el código de cada arma, puedes cambiarle el arma inicial que tenga cada personaje. Esto es lo que ocurre cuando subes de nivel. Aquí se podrían desbloquear personajes que no tengas. Véase. Hay un personaje secreto que desbloqueas cuando matas a la muerte, que es la propia muerte. Creo que está aquí. Red Death. La muerte roja. Y... XDAS, sí que lo tengo. Espérate. Está oculto al principio. Sí. Está comprado. Vale. ¿Dónde está? Tenía que haber una variable por aquí, pero no la veo. Que te diga si lo has desbloqueado o no. No lo veo. Nivel 1 con el que empieza. Oculto, pero no pone que esté oculto. Seguro que... Bot será comprado ya, pero fíjate. Comprado, ¿dónde está? Pone como que no está comprado porque no es 1. Pero, por ejemplo, XDAS, sí que lo tengo. Y me pone que está comprado también como negativo. No sé por qué. Es un personaje oculto al principio. XDAS, por ejemplo, es un personaje que hay que desbloquear y no aparece en la lista de personajes. Imagino que, a ver, la muerte roja te la dan cuando matas a la muerte roja. Lo que pasa es que para matar a la muerte roja hay que hacer cosas muy específicas. ¿Podríamos cambiar el oculto, por ejemplo, poner esto a 1 para que deje de estar oculto? Y, por lo tanto, poderlo comprar en la tienda y ya está. Tiene precio puesto. O sea, que podríamos comprarlo en la tienda y ya está gastando dinero. Pero, incluso, podríamos bajar este número para que sea más barato. 29 a, no sé, serán 5.000, serán unos cuantos miles de dineros. Supongo que este método funcionaría. No lo quiero hacer. Me gustaría desbloquear a la muerte de forma legal. Pero es que, de todas formas, desbloquear a la muerte de forma legal es un poco ilegal. Porque hay que hacer, ya digo, cosas súper específicas para no subir de nivel, para movidas. ¿Y es un poco rollo? Y ahora que lo modifica aquí va a dar igual. Pero luego lo probaré, tal vez. Creo que esta sería la forma. Decir que deje de estar oculto, incluso cambiarle el dinero a Ara, cuesta 50 de dinero. Súper barata la muerte, por algún motivo. Y ya está. Pero además es que es un personaje bastante cheto. No lo voy a hacer, pero luego a lo mejor lo hago. Estos son más o menos las cosas que se pueden cambiar. Cómo funciona un personaje, el arma inicial que tiene. Los frames de animación no los toquéis. El dinero que cuesta comprarlo, la vida máxima que tienen. Algunos personajes tienen más vidas que otros. Movimiento, más fuerza. La muerte esta mucheta empieza con muchas ventajas el mismo. Y cuando sube de nivel, encima... Esto del growth no es la fuerza. Es... No estoy súper seguro. ¿Qué ventaja te sube? Creo que es el área. Pero es que hay un... Juraría que hay un arma que literalmente se llama área. No me acuerdo justo growth qué es lo que hace, pero bueno. Y muchos personajes lo tienen. Vale. Nada más. Voy a coger... Y en lugar de... No voy a guardar estos cambios. Esto fuera. Guardar cambios no, por favor. Pero bueno. En realidad... En el escritorio tengo... Voy a cambiarlo y ya está. Tengo yo mi propio archivo que ya he modificado antes. Y vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funcionaría esta movida. Perdón. Vale. Porque se vea... He creado yo mi propio archivo. Tengo aquí la copia. Lo único que voy a hacer es que le voy a cambiar el nombre al archivo principal. Le vamos a poner copia o dos o lo que sea. Y a la copia que he creado y ya he modificado yo por mi cuenta. Le voy a dejar el nombre original y punto pelota. De todas formas esto no va a importar nada. Porque seguro... Que dentro de dos días se actualiza en el juego. Cambian el main bundle otra vez. Y entonces estos valores que he cambiado se perderían. Pero bueno. Por algún motivo la copia que has metido ocupa el doble. Tampoco le he cambiado tantas líneas. No sé por qué. A ver. He creado... Un modo de juego básicamente... Voy a ponerlo en pantalla completa. Pero yo por mi cuenta lo que he hecho es meterle mejoras extra a todas las armas y todos los objetos. Por un lado. Y por otro lado. No he cambiado ningún personaje. Lo único que he cambiado han sido... Una especie de modo desafío. Que solamente puedas tener un arma. Pero ese arma se puede evolucionar más de lo normal. Y también puedo tener en lugar de seis objetos pasivos... Nueve. Y ya está. A lo mejor por formatearlo o algo así se han cambiado cosas. Puede ser. Y a lo mejor ocupa el doble. No sé por ese motivo. Puede ser. Bueno. ¿Queréis ver algún arma súper evolucionada más de lo normal que debería poderse hacer? Elegir un personaje. Le he puesto máximo nueve mejoras a los objetos. ¿El ajo? Podría ser. Bueno. Más área tiene y más cosas. ¡Oe! Es un área súper gigante ya. Pero a lo mejor no es el más... A ver. No es el más visualmente interesante. También te digo. Algunos objetos súper mega evolucionados. Más de lo normal. Pueden dar ataques epilépticos. Porque hay muchos efectos en pantalla. Vamos a coger el ajo. Luego a lo mejor... Lo he puesto de tal forma. Ahora mismo. Que el juego sigue siendo desafiante al principio. Por cierto. Eso no ha cambiado. El principio del juego no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que podemos coger más mejoras de las normales. Vamos a poner en las llanuras verdes. Porque aquí no hay objetos extra que poder coger. Simplemente son los objetos normales. Pero como ya digo. La tienda funciona de forma distinta. El principio va a seguir siendo complicado. Pero luego el ajo lo deberíamos poder evolucionar más de lo normal. Y no digo el ajo. Digo la versión evolucionada del ajo. Aparte. Deberíamos poder coger más objetos pasivos. Una cosa te digo. Ocurre una cosa en este juego. Que no he sido capaz de cambiar. Seguro que está por ahí pero no lo he mirado. Se supone que solamente debería estar limitado a un arma. Pero es mentira. Las dos primeras veces que entras en la tienda. Imagino que estará puesto esto por personajes como Cristina. Que solamente pueden tener como arma inicial el objeto este de matar. ¿Cómo se llama? El pentagrama. Las dos primeras tiendas siempre te dan armas activas. O sea, armas en lugar de objetos. Por ello podría coger un segundo y tercer arma en las dos primeras tiendas. Pero no lo voy a hacer. Porque a partir de la tercera tienda deberían dejar de aparecer armas. Porque hemos llegado al límite. He puesto que solamente se puede utilizar un arma. Aunque te puedes saltar esa limitación si quieres. Pero no lo voy a hacer. Aunque la canción del maná estaría extremadamente... Voy a usar chetos. Estoy usando ya chetos. Pero da igual. He puesto la canción del maná que se pueda mejorar también más. Así que por qué no. También la muestro. Se integra bien con el ajo. Además, me va a hacer que el comienzo va a ser más sencillo. Y solo quiero mostrar los chetos. De nuevo. Solamente van a aparecer armas activas. Pero no quiero armas activas. Quiero pasivas. Quiero cosas raras. Véase un duplicador que al ajo no le sirve para absolutamente nada. Así que no lo voy a hacer. Pero me gustaría subir más rápido. Han cambiado la canción de... ¿No escucháis como dos canciones superpuestas? Es la canción del maná, que sí. ¿Le puede ser que la canción del maná meta más instrumentos al juego o algo así raro? Porque se oye como distinta la canción. ¿Me he vuelto loco? Puede que me haya vuelto loco. Solo usar la canción del maná una vez, la verdad. Pero bueno, he cogido experiencia porque por qué no. Pero se estaban mezclando dos canciones. Ahora, estas ventajas son absolutamente patéticas. El candelabrador me puede servir. Más aura es más mejor. Pero estoy buscando más ataque. Ah, bueno, una cosa que veréis ahora mismo, sí. Aquí ya empieza a aparecer la cosa. He puesto que las pasivas, en lugar de coger cinco niveles, se puedan coger nueve niveles. No tengo nada abierto en segundo plano que tenga música, ¿verdad? Es que suena muy distinto, raro, extraño. ¿Y qué clase de música es esta? No es ninguna música que... Tiene que ser el juego. A ver... Si le bajo el volumen al juego. Sí, no, es la música del juego. Porque tiene dos canciones distintas superpuestas, se oye un poco raro. Tiene que ser la canción del maná, ¿la he usado poco? No estoy acostumbrado. Pero vale. Pero yo juraría que está intentando mezclar dos canciones de alguna forma extraña. Ok. Nada. Perdón. Cosas mías. Lo que hemos venido es a ver armas chetándose muchísimo. Y voy a tener dos armas en lugar de una, como había dicho que iba a hacer. Pero no pasa nada. Es mi mod. Puedo hacer lo que quiera con él. Aunque ya digo, excepto que no aparezcan armas en las dos primeras tiendas. No sé por qué. Vuelve a hacer el juego, vuelvo a abrir. Mucho trabajo. Ya llevamos un minuto, además. De 30. Nada. Lo que sí que me gustaría es encontrar el poder cuanto antes. La espinaca más fuerza siempre va a ser más mejor. Y a lo mejor el tomo del vacío. Las cosas típicas que me gusta coger para que los cooldown sean más rápidos. Igualmente, las armas van a evolucionar más de lo normal. O sea, que van a ganar área, van a ganar daño ya por su cuenta y cooldown. O sea, que no hacía falta poner que las pasivas se pudieran evolucionar más también. Y aún así también lo he hecho, porque por qué no. Bueno, aún así ya digo, no garantiza nada el principio del juego. Lo podría haber cambiado, tomo del vacío. Es una cosa que me interesa. Ahora, tendría que intentar evolucionar las armas lo antes posible. Porque lo que he hecho es que en lugar de tener más poder las armas básicas, he puesto que las armas evolucionadas se mejoren. Lo cual me recuerda que si quiero evolucionar la canción voy a tener que coger la maldición. Eso es malo. Pero bueno. Muérase usted, por favor. El principio del juego no cambia mucho. Es un poco menos entretenido, pero bueno. ¡Uh! No pasa nada porque... Voy a hacer dos partidas. Esta compue para mostrar el ajo. Y luego mostraremos algo ridículo. ¿Me podrías dar alguna cosa un poquito mejor? Aunque bueno, el ajo mejorado no está mal. La espina acá es una cosa que definitivamente estaba buscando. El corazón rojo me hace falta para el ajo. Casi lo olvido. Porque las mejoras siguen pidiendo los mismos requisitos, aunque se pueden cambiar. No lo he mostrado. No le llamo mucha atención a lo mejor en el archivo de texto este que hemos abierto, pero en las armas evolucionadas se pueden cambiar los requisitos. Es otra de las variables que aparecen ahí. Solamente hay que saber qué buscar. Nada de esto me interesa. Así que más ajo es más mejor. Cuanto más mejoremos las armas iniciales y más mejoremos la fuerza, mejor. Porque de todas formas el juego sigue funcionando de la misma forma que funcionaba antes. Cuanto más nivel tengas, más vida tienen los enemigos. Así que hay que tener cuidado con eso. Aunque también podríamos técnicamente... Se me ha olvidado mostrarlo, pero si hubiera buscado el nombre de un enemigo, también está en la lista de enemigos. Podríamos haberle puesto lanza hechizos me podría interesar, ¿verdad? Imagino que el lanza hechizos afecta a la canción. No afecta al ajo, porque el ajo está siempre activo. Pero debería afectar a la canción posiblemente. ¿Por qué no? He puesto para poder comprar nueve ventajas. Más ventajas es más mejor. A cambio de eso, menos armas. Pero bueno. También con más mejoras. El resultado va a ser súper cheto, de todas maneras. ¿Puedes descerrar un ítem que esté ya equipado? Tal vez. Seguramente se pueda. De hecho, casi seguro. Corazón duro me hacía falta. Como no hay objetos en el mapa, y no tengo nada que pueda destruir los cofres, voy a ver si me guardo el cofre este, para mejorar el ajo lo antes posible. Y empiezan a aparecer en la lista de objetos las mejoras de las armas evolucionadas. Otra cosa. No he cambiado la rareza de las armas. La rareza hace que aparezcan más o menos comúnmente ciertas cosas en la tienda esta. Por lo tanto, las armas evolucionadas siempre tienen mucha rareza. Cuesta bastante que aparezcan sus evoluciones, sus mejoras en las tiendas una vez que las has puesto. Podría haber cambiado ese valor, pero la verdad es que lo he olvidado. Así que no lo he hecho. Trebo, la verdad es que tampoco me interesa realmente. Suerte es crítico, pero no sé si las armas que tengo pueden hacer crítico. Si fuera el látigo, sí que cogería la suerte. Dame la experiencia, por favor. Ah, bueno, por cierto. Y si metéis algún valor así extraño, que el juego no reconozca, o se equivocáis en alguna coma, por cierto, o alguna cosa de esas, el juego se va a petar en cuanto vayáis a coger la mejora, me parece. Así que cuidado con esas cosas. Tomo del vacío, siempre me interesa. Y ahora mejora más todavía que antes. Una cosa divertida que se puede coger. Como voy a tener muchísimo área con el ajo y con la canción del vacío, porque van a aumentar el área más de lo normal con las evoluciones y todo el rollo, es posible que me interese coger el orbe atractor. Esto lo necesito. No quiero cogerlo, pero lo necesito. Porque el orbe atractor también aumenta todavía más el rango de imán. Por lo tanto, voy a empezar a coger las cosas fuera de cámara. ¿No me has dado cofre, maldito? Te juro que se me hace raro escuchar esta canción. Esta canción no es la que tocaba. Treble, ya digo, no me superinteresa. Pero bueno, ya he cogido una séptima. ¡Oh, Dios! Esto va a ser peligroso, porque como todo lo he puesto, que tenga 9 mejoras, a excepción del duplicador y del tiragisu, porque estaba mucho, entonces lo he dejado con 5 ventajas, que aún así es una barbaridad. Esto ahora puede evolucionar a nivel 9 de maldición, eso es malo. Puede que tenga que excluirlo de la lista. Porque si no, me va a aparecer más veces. Y van a aparecer 90% más enemigos con 90% más de vida. He pensado que a lo mejor no me interesa. Pero como desafío extraño podría estar bien. Ah, bueno, también lo de la experiencia lo he cogido, porque eventualmente cogeremos mucha más experiencia. Me va a venir bien. Si vuelve a aparecer, le meto el banish, sí. No, empezamos a quitar mucha vida y eso no me mola, menos mal. Necesito más espinacas, necesito más mejoras de mi activa o intentar pensar en evoluciones cuanto antes. Pero para eso necesito un cofre que no me están dando. También estoy dependiendo más de la canción que del ajo. Debería mejorar más la canción que el ajo. Aunque técnicamente hubiera tenido que usar solamente el ajo en esta partida, porque solamente había puesto un arma, pero me he saltado yo mi propia norma. Aprovechándome de que las tiendas, las dos primeras siempre, siempre dan armas. ¿Cómo es posible? Sí, sé cómo es posible que los enemigos tengan tanta vida, porque hemos cogido la maldición. Para evolucionar esto ahora después. Ok, pequeño problema. Necesito fuerza cuanto antes. El juego todavía puedes cagarla, aunque eventualmente estés super omega cheto del infierno. Debería coger toda esta experiencia que tengo por aquí abajo para empezar. Dame más ajo. Necesito más ajo. Y te digo más. Muéranse ustedes, por favor. ¿Alguien? Oye, ¿y qué ha pasado con el jefe? ¿Otro jefe no me ha soltado el cofre de nuevo? Ah, no, está vivo todavía por ahí. Vale, los murciélagos son buena cosa, pues se mueren rápido. Los demás no tanto. Dos niveles de ajo necesito. Y un cofre para la victoria. B a C, nivel 1. Cuidado. Ahora, la verdad, podría comprar el tiragisu, por si acaso. Me sobran espacio de pasivas. Como he limitado la cantidad de armas que puedo tener. Porque con seis armas, aún así, es demasiado festival de colores. No me gusta poner... Si hago esto de que todos los objetos tengan más mejoras, no me gusta ponerle... Que puedas tener mucha cantidad de armas. Porque primero, evolucionarlas va a ser un cansineo increíble. No vas a tener la experiencia necesaria para ello. Segundo... Es... Muy complicado. O sea, me gusta el concepto a lo mejor de estar mejorando siempre, pero... Los enemigos empiezan a tener más vida que el daño que haces muy pronto. Si no te centras en una sola cosa. Y como hay demasiados objetos en las tiendas, es difícil centrarse en una sola cosa. Tampoco es que lo que hayamos hecho esté súper nivelao, pero mira. Aquí está el octavo nivel del ajo. Me voy a esperar al minuto 10. No cometamos ese error. Pero deberíamos poderlo evolucionar ya. Aparte, el daño extra que me da el nivel 8, pues tampoco está mal. Aunque... No recuerdo si el nivel 8 solamente me daba área, pero da igual. Pensemos que sí. Estoy consiguiendo más fuerza por motivos. Ok, ok. Problemas. Este nivel la verdad es que le aumentaron la dificultad bastante. En cuanto consiga la alma evolucionada será menos problema, pero... Voy a empezar a mejorar mi canción del mana. Lo antes posible. Y podremos pasar a la ofensiva en lugar de dar vueltas como un mamarracho. Uh, el orbe... Necesito mejorar esto. Definitivamente lo necesito, pero es que el orbe magnético podría ser bueno para coger las cosas más de lejos. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Definitivamente necesito mejorar la canción antes que todo lo demás, pero bueno. Y ya solamente me queda un objeto más que coger. Lo cual también va a ser bueno porque podemos empezar a conseguir mejoras en lugar de objetos nuevos en las tiendas, que también va a ayudar. Pero bueno. Técnicamente podría haber puesto conseguir todas las armas y todos los objetos, pero... Supongo. Lo único que no te va a dar la experiencia para conseguir todo. Creo que realmente eso es más complicado que centrarse en una sola cosa o dos. Pero técnicamente podría haber puesto todas las mejoras. Mi último objeto va a ser el tiragisu, he pensado. Que como lo he mejorado para que se pueda comprar cinco veces, deberíamos poder reencarnarnos seis veces o no sé cuántas. Así que... Espérate un momento. Minuto diez. Hasta luego, pringados. Funciona y evolucioname las cosas de evolucionar. Debe ser porque he matado al jefe antes del minuto diez o algo así, pero esto no es la primera vez que me pasa. Ok. Más canción. Habrá que matar a un segundo jefe. Están ahí todos, escondidos en la marabunta de enemigos. Por favor, necesito matar... Uh, esto ayudará. Vale, ahí hay otro cofre. Por favor, no me falles. Ok, ahora la cosa se va a volver más interesante. Porque como ya digo, no he mejorado las armas básicas. He mejorado las evoluciones. Ahora la evolución tiene nueve poderes. O sea, nueve evoluciones. Los ocho iniciales del ajo. O sea, más área, más daño. Y luego para terminar en el nivel nueve, si consigo el nivel nueve, le he puesto también una mezcla de todo. Un poco más de daño, un poco más de aura. Algo un poquito... No exagerado, pero un poquito más. Pa' que sea más entretenido. Aparte, que hay que contar que aunque tengo posibles nueve objetos pasivos también ayudando, que también van a dar más daño, más área, más todo lo demás. Así que por qué no. Y si hubieran sido proyectiles, hubiera sido más interesante porque hubiera cogido duplicador, hubiera cogido velocidad de movimiento, cantidad de tiempo que están ahí los objetos. O sea, locuras. Pero bueno, esta oleada sí que va a ser fácil, gracias a Dios. Centrémonos en la canción del mana. Cuanto antes la pueda evolucionar, mejor. Y como otra pasiva ya digo, voy a cogerme... Tiramisu para reencarnarme 100.000 millones de veces, que siempre se ha entretenido también. Pero me centraré en fuerza para... Ya no me cuesta tanto matar a los enemigos. Pero ya, no. La dificultad... La dificultad ya... Ahora sí. Ahora sí que estoy un poco seguro. Al principio ha sido un poco peor. Pero ahora esto está garantizado. Básicamente ya. Dame más tomo. ¿Por qué no? Bueno... También, como tengo esto... Me suele gustar coger... Ajo. Junto con el látigo, porque es muchísimo robo de vida y siempre es divertido. Además tiene más robo de vida y más vida máxima. Vale, la canción tampoco le queda muchísimo para evolucionar. Que también le he puesto mejoras extra, porque como no está cheta, ¿sabes? El arma ya de por sí. Vale, esto empieza a ser más entretenido. Ahora me falta coger orbes magnéticos. Y desterrar esto de aquí, no gracias. Aunque honestamente... Tampoco... Tengo un interés especial por terminar la partida. Podríamos haber visto qué cantidad de enemigos aparecía con eso subido al 9. Ha sido... Ha sido un fallo. Hubiera sido interesante. Mejórame, porfa. Gracias. Pero de nuevo... Esto no solamente es un... ¿Cómo te llamabas? Manaya. Sino que es un manaya que puede evolucionar. Que no debería poder evolucionar. Porque le he puesto las ventajas que tenía la canción del mana. Entonces este es el área básica. Pero no siempre va a ser así. También fijaros... Es muy raro... Que nos aparezcan las armas evolucionadas. Pueden aparecer en la tienda, pero les cuesta. Tienen mucha rareza. Así que tardaremos en verlas. Cogeré más experiencia. Porque literalmente... Cuanto más rápido suba de nivel... Más ventajas podremos coger. Ahora, si hay espinacas... Cojo las espinacas. Soy una persona sencilla. También molaría aumentar mucho la suerte. Porque seguro que los cofres podrían ser mejor. Muchísimo mejores. No quiero alargarme mucho con esto. Porque la gracia de los mods... Sí, ya está un poco visto. Aunque no, porque técnicamente todavía no hemos evolucionado las armas. Que es lo divertido. Pero bueno, el concepto se entiende. Y se entenderá más cuando vayamos evolucionando el ajo y veamos qué área tiene. Y el orbe atractor también es divertido de ver. ¿Sabes qué? No sé cómo saltarme estas animaciones en teclado. Normalmente juego con mando. Pero como cada vez que hago live stream el mando se peta. Estoy jugando con teclado. No sé saltarme las animaciones de los cofres. Más espinaca. Nivel 6. Una cosa normal. Ahora tenemos... 85% de poder extra. No está mal. Lo podríamos haber cambiado con los valores esos. Pero es que ya me parece mucho. Me parece muy exagerado. Así, fíjate ya lo que estamos haciendo. No hace falta. Si no es que al principio del juego se vuelve demasiado... Fácil. Aunque... Siempre fastidia que te maten al principio. Eh, cuidado. Los hombres lobos todavía tienen demasiada vida. No lo comprendo. Debo coger la corona. Al fin y al cabo... Quiero mejorar de nivel lo antes posible para que me den las mejoras de las armas. Pero... ¡Ajá! Aquí están. Aumenta el radio básico un 40%. El daño básico un 2%. A lo mejor... Vale. A lo mejor estos valores son demasiado. A lo mejor haber cogido los valores... A lo mejor haber cogido los valores del ajo... Cuando... El ajo empieza con un rango muy pequeño. El show litter empieza con un rango bastante grande. Esto va a ser mucho rango. No, no se nota tanto. Pero... Se va a notar porque hay 9 evoluciones. Ah, que es lo peor que puede pasar. Eventualmente ocupa prácticamente toda la pantalla. Es lo que tiene. Pero bueno... Burro grande ande o no ande. Esa es la filosofía que seguimos. Más experiencia, por favor. ¡Ajá! Radio básico un 100%. Estos valores son demasiado grandes. No lo he... No lo he nivelado absolutamente nada. He copiado los valores de las armas iniciales y las he pegado y ya está. ¿Por qué no? Pero... Estamos llegando casi, casi... Al... Al radio máximo. O sea... A... A las ventajas que empecemos a... A quitarlas de la lista y que solamente aparezcan armas. Con un poco de suerte. El orbe de atraer la verdad es que va a ser importante porque los enemigos se mueren un poquito lejos. Y así no me tendría que mover. Pero quiero subir de nivel lo antes posible. Uy, estos enemigos tienen bastante, bastantilla vida. Dame más arma evolucionada, obviamente. El gráfico no debería aparecer ahí. Ah, ok. Ahora. Corona, por favor. Ya está la corona al máximo. Así que es una cosa menos. Que aparecer. Lo cual se agradece. Tengo que dejar de coger la primera cosa que está en la lista. Más poder hubiera sido más mejor. No es que lo necesitemos, necesitemos. Pero para que sea más rápido. No necesitas nada cuando tienes chetos. Aumenta el daño básico un 1%. Bueno, no está mal. Luego se combinará con más espinacas. Pero bueno, estos enemigos duran porque son estos enemigos, no por otra cosa. Tenía que haber cogido el área, bueno. Menos mal que hemos cogido un arma que no es muy, que no sale demasiado loca. Pero... Hay otras armas que sí se guían. Más tomo de vacío. Más rapidez de los ataques. ¿Por qué no? Bueno, más rapidez de la canción porque al ajo no le afecta. Al ajo está siempre actuando. Orbe magnético. Joder, tengo que coger la fuerza. Así me la quito de en medio también. Aunque no es que me esté haciendo muchísima, muchísima falta estos enemigos. Es que los de antes tenían más vida. Orbe magnético, sí. Quiero toda la experiencia, por favor. Necesitamos la experiencia. Espinaca. Esto es un nivel múltiple. Más orbe magnético. Ah, voy a coger la fuerza para que deje de salir. Pero es que aumenta el daño 10%. Vale, no, sí. Orbe. Ok. Creo que ya no me hace falta moverme. Creo que los orbes vienen hacia mí automáticamente. Casi, casi. En toda la pantalla. Más orbe, ¿por qué no? Nueve ventajas es más que suficiente. La tontería también pone muchas más. El enemigo no puede acercarse a mí. Pero por si acaso, mejoremos. Uh. Minuto 16. Estos enemigos cuestan un poquitín más. Eh, da más rango. Gracias, brazar. Que no sé cómo demonios se pronunciará. Pero vamos a suponer que así. Eh, por prime. Por suscripto con el prime. Otro jefe. Eh, tenemos demasiadas ventajas. Dame el último orbe magnético. ¿Cuánto rango tenemos? 619. No sé qué significa 619. Pero mucho rango del orbe magnético. Gracias. Uh. Ven conmigo. Eh, enseguida. Lanza hechizos. Supongo que afectará a la canción. Otra vez, por si acaso. Tengo que probar qué botón para saltarme las animaciones cortas estas. Que tampoco. Me pregunto si aumentas mucho la velocidad. Uh, fíjate la rapidez con la que está saliendo el más rango, por favor. La rapidez con la que sale la canción. Me pregunto si le pongo mucha velocidad y mucha duración. A lo mejor consigo que estén dos a la vez. Eh, ponme más lanza hechizos. O sea, hay que probar. Pero el efecto definitivamente dura más. Por lo tanto, le pega más veces a los enemigos. Por lo tanto, es más mejor. Eh, y más rango por fin. Nivel 9. Estamos ocupando casi todo. Todo el alto de la pantalla definitivamente con el ajo. Y aún me hace falta moverme ligeramente. Pero ahora tenemos un poco más de daño. ¿Por qué no? ¿Cuánto daño tenemos? 115%. Está bien. O sea, más 115%. Técnicamente 215%. Dame más ajos. Que debería fijarme qué ventajas me dan. Pero bueno. No está mal. La gente se muere. No me hace falta moverme tampoco muchísimo. Uh, reducir el cooldown y el efecto dura más tiempo. Qué interesante. Vale, de vez en cuando se buguean algunos objetos. Y empiezan a salir en sitios que no deberían. Pero luego se arregla. Eso con la luna mágica mola porque empieza a salir en sitios raros. Y ahora compraré todas las ventajas de forma aleatoria y ya está. Porque literalmente nos falta terminar los niveles 9. Ah, bueno. La maldición no va a salir gracias a Dios. Pero me interesaría ver qué hubiera ocurrido si lo hubiera comprado a nivel 9 la maldición. Aunque sea lo último. A ver qué pasa. Teníamos que haberlo hecho. Me arrepiento de haberme la asaltado. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? Darme toda vuestra experiencia. Gracias. Lo que sí que de vez en cuando me tengo que mover. Porque en el juego para que haya menos lag. Generalmente genera una gema roja fuera de cámara. Donde ahí se acumula toda la experiencia que esté fuera de cámara. Aunque no creo que muchos enemigos estén muriendo fuera de cámara que no esté cogiendo. Pero más daño, por favor. ¿Qué es el símbolo de pausa debajo del oro? ¿Debajo de qué? Ah, imagino que eso será para darle a pausa con el ratón. Sí, es para ponerle en pausa con el ratón. Que debería quitar del medio la pantalla, por cierto. No lo sé, no lo había usado nunca, pero para eso. Más regeneración. Dame más tomo. Quiero tomo. Más rapidez. Quiero ver lo rápido que puede llegar a salir. Que es bastante rápido la canción. No, sí. No se va a acercar ni el tato, por si acaso. No se va a acercar ni el tato. Guay. Sí, tú dame de todo, si ya no quedan muchas ventajas de coger. Una vez, por cierto... No, sí, la distancia... Ahora sí. Ahora sí que se están empezando a solapar las canciones. Tenemos demasiadas canciones demasiado rápido. Antes de que desaparezca una, ya aparece la siguiente. Dame más canciones, por favor. Más daño y más radio, ¿por qué no? Ocúpame toda la pantalla. Si no, te voy a decir yo que no. A lo mejor la velocidad de proyectiles haría que la canción saliera más rápido todavía. Qué fallo. Último ajo. Esto es el mayor ajo que vais a ver. Bueno. Devoralmas, o como se llame. Y la canción también estalla casi. Pero sí, no vamos a morir. Lo único que con la muerte, cuando quiera aparecer, nos matará. Pero reviviremos como siete o ocho veces. Pero sí, por lo demás. Creo que ya poco van a poder hacer los enemigos. Imaginaros si encima de esto tuviéramos otras cuatro armas o más. Lo que pasa es que para subirlas, muérete. Ni siquiera... Tenemos nivel 83 y todavía no hemos mejorado todo. Es lo que tiene poner nueve ventajas. O sea, nueve evoluciones en las cosas. Pero aún así podrían ser más. Ni estoy mirando. Podría haber mejorado más la canción, aunque no le hace falta. Pero dame lo que sea. Si ya es llegar hasta el final. Y estas a lo mejor, ya digo. No son las ventajas más entretenidas. Que haber evolucionado. Los objetos de proyectiles se lían pardísima. Porque creas más cantidad de ellos con más daño, con más rango, con más de todo. Y más velocidad de movimiento y es un festival del humor. Pero bueno. Más canción, ¿por qué no? Cada vez que la compro se crea ahí abajo, no sé por qué. ¿Cuántos chetos tenemos? Unos cuantos chetos. Pero no son suficientes. Porque me gustaría hacer una segunda partida evolucionando cierta arma en particular. Ah, bueno. En mi nivel 9 le he puesto que aumente todo. El efecto se sale de la pantalla. ¿Por qué no? Y ahora tenemos la mejor canción del mundo. Y aún así el jefe aguanta, ¿eh? También tenemos bastante nivel. Es normal que aguante, pero... No me lo esperaba. Una cosa es que se puede acercar. Porque la canción lo aleja y el ajo también, yo creo. Aunque hay algunos enemigos inmunes a eso. Hay que tener cuidado. No es espacio. Escape, escape. Dame el corazón y ya está. No, que no me hace falta. Son todos muertos. Ya casi hemos llegado al final. Ya casi están todas las mejoras compradas. Nos falta un corazón y un tiramisú. Por cierto, como tengo el aumento... No, pensaba que a lo mejor el tiempo aumentaba también. Por el aumento de duración de los hechizos. Festival de puntitos multicolor. Pero esto es todas las ventajas que vamos a conseguir. El desafío ahora va a ser intentar morir. Porque honestamente... No me apetece esperar otros 10 minutos. Ya hemos visto la demostración de que esto está muy cheto y podemos hacer armas muy chetas. Pero no quiero tirarme tampoco infinito tiempo con esto. Y hay una cosa más que me gustaría hacer. Voy a salir de la partida. Esto tampoco iba a conseguir nada por superarla. Se puede estar muy cheto. A mí, 9, 9, 9, 1... Ya digo, me arrepiento. Tenía que haberlo intentado. 5, 9, lo que sea. Sí. Muchas ventajas muy chetas. Pero... Podríamos estar más chetos todavía. Si no recuerdo mal... Hay un par de armas... Que he mejorado... Más todavía. Las armas que no se pueden evolucionar... En lugar de ponerles 9 niveles a la evolución... He dicho, voy a ponerle 15 niveles. A ver qué pasa. A las armas básicas. Las que no se pueden evolucionar. La canción ha hecho 10 veces más daño que el ajo. Es que la canción está muy cheta. Y creo que tiene incluso un poquito más de rango incluso que el ajo. Así que no se podían acercar a llegar al ajo. Nunca me fijo en los modificadores de daño que hace la gente. Vamos a coger a nuestro querido amigo Yata a caballo. Es lo que quiero decir con esto. Porque le he puesto más evoluciones a las bombas. Y las bombas están extremadamente chetas. Y por cierto, ya he desbloqueado Il Molise. Nunca he jugado a Il Molise. ¿Qué? Vamos a verla. No recuerdo cuando la desbloqueé. ¿Ah? Los enemigos son plantas. Que no se mueven. Imagino que luego habrá otra cosa, ¿no? No he jugado nunca esta partida, pero es otro reskin del bosque, macho. ¿Cuántos podrán poner? Vale. Aquí sí que solamente voy a coger la bomba. No quiero nada más que la bomba. Y cosas que mejoren a la bomba, veas, eh, espinacas. Lo cual quiere decir que el nivel 2 técnicamente me lo debería saltar. Qué lástima, son cosas que me gustan. No me hagáis caso nunca a lo que digo porque siempre va a ser mentira. Voy a coger el hacha porque el hacha evolucionada es muy buena. Tiene más cantidad y más de todo. Hagamos dos armas en lugar de una, como decía que iba a hacer. Vale. Algo especial tiene que tener este mapa. ¿Cómo te pueden matar si no se mueven? Aparte de si yo me meto en ellas. Dame más lance hechizos. No va a ser útil para ninguna de las cosas que tengo, así que dame esto. Aunque no sé si a las bombas les afectará. Pero me gustaría ver super bombas. Al final de todo esto. Más bombas, por favor. Aunque el candelabrador va a mejorar el hacha y aparte el rango de las explosiones. Dos cosas que quiero ver. También, dos cosas que me interesan. Siempre pongo el ratón en medio de la pantalla, no puedo evitarlo. Cosas mías. Ahora estamos buscando... ¡Ah, mira! Aparecen árboles. No había visto este mapa. Es que pensaba que no lo tenía desbloqueado. No sé qué requisitos hay para desbloquearlo. A lo mejor lo tenía desbloqueado todo este tiempo y no lo sabía. Lo cual tampoco va a ser el mapa más entretenido, pero lo que hemos venido a ver es que las armas evolucionen, ¿no? Tenía que haber cogido esa corona a lo mejor para evolucionar más, para subir de nivel más rápido. Porque no es un mapa especialmente rápido. Pero si me meto dentro de los enemigos... Deberíamos poderlos matar más rápido, ¿no? En este mapa literalmente solamente aparecen plantas inmóviles. Es que no lo había jugado antes. ¿Qué es eso de ahí? Eso no es una planta inmóvil. Es otra cosa inmóvil. No te voy a coger esta vez, pero puede que luego. Había... Había como un jarrón, pero cuando me dio hacia la izquierda desapareció. No me he vuelto loco, yo lo vi. Míralo, ahí está de nuevo. Eh, cuidado. Eso tiene que ser algo especial. Y tengo miedito. No tendría que haber cogido esa vida. Pégale al jarrón, por favor. No era nada. Ok. Pero aparece más veces por ahí. Brazalete me interesa. Más velocidad en los objetos para que reboten más y todo eso. Siempre es buena cosa. También estamos buscando lo de siempre. Libro, duplicador. Esta vez sí que tengo proyectiles. Y se va a liar pardísima área que ya tengo y daño. Eso es todo lo que necesito, yo creo. El resto será más experiencia, imagino, y poco más. Tengo ventajas de sobra. Voy a coger orbe magnético así. Gano experiencia más rápido sin tener que moverme tanto. Creo que se desbloqueó al hacer la planta lechera. Es que nunca me fijo en los letreros que aparecen cuando cumplo los logros. Es un problema que tengo. Este mapa, ok. O sea, es entretenido. Normal que sea fase de bonus. Dame más bomba. Pero, no sé, claro. Es pasivo. Es raro. Lo único que te puede es morir a base de agonía. Seguro que cuando llegue cierto punto... Seguro que cuando llegue cierto punto... Sí que va a haber algo raro. O algo que se mueva. Pero también he pensado una cosa. ¿Alguien lo sabe? En este mapa hay jefes. Porque necesito evolucionar las hachas. No lo había pensado. Eso puede ser un problema. ¿Aparecen cofres en este mapa? Necesito un cofre. ¿Alguien ha jugado a este mapa antes? Es que a lo mejor me he metido donde no me llamaban. Pensando que iba a ser otra cosa. Es que literalmente no he jugado a este mapa nunca. ¿Necesitamos saberlo o estamos perdiendo el tiempo? Bueno. El hacha evolucionada tiene más cantidad y eso. Hemos venido a ver las bombas. No, tampoco pasa nada. Pero sí, no es el mapa más desafiante para mostrar cosas. En el mapa no hay ningún objeto, no. Es como en... Es como el mapa ese de... Como en el mapa que no hay nada de antes. Estos cofres tienen que... O sea, estos jarrones tienen que ser algo. Algo especial, seguro. Pero ni puñetera idea. ¿Alguien puede mirar si aparecen cofres en ilmolise? Es que estoy ligeramente preocupado. Eh... Dame más bombas. Si las tengo para que suban de nivel a gasco, borro. Fijaos el rango. Ya empieza a ser ligeramente mejor al máximo. ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Poner que ganáramos experiencia más rápido porque al fin y al cabo solamente quería mostrar que las armas se puedan evolucionar. Tampoco hacía falta hacer media hora por partida. Pero cuesta hacer que la bola se ponga a rodar. Tiene que haber alguna forma de conseguir cofres, si no... Iba a decir, ¿para qué hemos venido aquí? No sé, ¿para qué hemos venido aquí al mundo de las plantas, la verdad? Es que no lo había visto y me daba ilusión. Me pongo a modificar los juegos antes que desbloquear todo porque soy especial. Ah, técnicamente lo tenía desbloqueado ya, pero nunca entré. Dame más espinaca, por favor. Hay que acabar con todos los árboles y flores y cosas. Pero no tiene pinta de que vaya a haber jefe. No, no vamos a poder ver la evolución súper mejorada del hacha, pero tampoco se pierde nada. Lo único que tienen es más cantidad y más daño. Bueno, y se hacen más grandes las guadañas. No lo podremos ver, una lástima. ¿Qué le vamos a hacer? Dame más bombas, lo que hemos venido es a ver bombas. Tiene que haber algo con esto. Esos jarrones a lo mejor... Si dejo que me peguen o algo así, aparece algo. Porque no pegan con el resto de la estética. Bueno, puede que sí. Pero aquí estamos matando plantas. ¿Qué nivel tengo de nivel 6? De las bombas. Ni siquiera se ha mejorado normal todavía. Dame más lanza... ¿Lanza hechizos afecta a las bombas? Voy a suponer que sí. Que se queda más tiempo la bomba haciendo daño. Aunque no hay movimiento de los enemigos, así que va a dar igual. De todas formas, en este mapa tiene que haber algo. O sea, lo tengo clarísimo. Tiene que haber algo secreto. Se supone que en este mapa debería haber jefe. O sea... Ya veremos. Ya que estamos, hacemos un ratico el mapa este. Tengo que... Las flores amarillas me parece como que no son enemigos, pero sí que lo son. No me hace falta en principio. El duplicador no lo habéis visto, ¿no? Porque es que no me fijo en las cosas. Pero el duplicador vendría bastante bien para limpiar esto más rápido. Y además, se puede evolucionar más veces de lo normal. ¡Ey! Eso también me interesa. Tenemos muchos niveles aquí acumulados. ¿Eso es todo? Vaya, pensaba subir un par de veces. Tiragisu no me hace falta, pero la corona me podría venir bien. Queremos más experiencia, más rápido, cuanto antes mejor. Tenía que haberme metido en la biblioteca. Que hay menos espacio y los enemigos se mueren muy rápido. Hubiera sido la forma de subir rápido de nivel. Porque llevamos 8 minutos solamente en nivel 20. No es lo más rápido del mundo. Aunque no aparezca nada en el mapa, estoy seguro que en este mapa tiene que haber algo escondido. Si te mueves mucho en alguna dirección. Ya que los enemigos son estáticos, avanzar es lo que cuesta. No sobrevivir. Tiene que haber algo. Aquí está el duplicador por fin. Cuanto antes mejor. Necesitamos más bombas. Esto va a servir de mucho. Oh no, los enemigos están parados. Eso es algo. Dame espinacas. ¿Tú? Oh Dios mío, sí que hay jefes. ¿No ha sido el minuto 10? Hay gente por ahí atrapada en los árboles. Ese era Poe. ¿Verdad? Era uno de mis personajes, pero que estaba como convertido en piedra. Ese era Poe. Ese era el del ajo. ¿No? O creo que han reutilizado el spray. Vamos, estoy casi seguro. Vale, menos mal. Hay cofres. Vamos a mejorar el hacha que no estaba mejorando. Porque la verdad es que el hacha se entretenía mejorada. O sea que la coña es avanzar para que aparezcan los jefes. No quedarse estático como un tonto. Vale, pero bueno. Realmente solamente me hace falta un cofre. Así que... Dame más duplic... Dame más tomo del vacío. Qué demonios. Vamos a lo que sabemos que funciona. Pero prioricemos el hacha. Porque el hacha sí que evoluciona. Ahora esto va a ser lento. Dios, no. Podría coger... Podría jugármelo. Podría coger el cofre. A ver si me mejoran un poquito el hacha. Y luego buscar otro hacha. Sabemos que hay jefes. Jefes que se quedan parados. ¿Por qué no? Y ya luego lo cogemos cuando matemos al enemigo al nivel 10 y ya está. Vale. Mejoremos hacha. Y luego nos vamos a recorrer el mundo por ahí. Pero ya puedo empezar más o menos a avanzar. Una tontería. ¡Uh! Esto va a deforestar bastante bien. A tomar por saco los árboles. Dame más espinal. Porque también me va a mejorar lo otro. Al fin y al cabo. Me están saliendo poquitas hachas, ¿eh? No hay hachas. No existen las hachas. Dame un tiramisú. Aunque las bombas, fíjate el tamaño que tienen ya. Ya están empezando a volverse un poco locas. Con nivel 11. Ah, chas. Nivel 2, por favor. Solamente. Deforestamos bien, de todas maneras. Buscamos a otro jefe. Ah, pensaba que lo había visto, pero no. Puede o puede que no me arrepienta de haber cogido el cofre. Ajá. Fijaros. Es Poe, ¿verdad? ¿No? Va con el bastón y todo el rollo. Bueno. Cuando podamos mejorar el hacha, ahora sí que lo cojo de verdad. Pero es que no me aparecen hachas. Es absurdo y ridículo. Esto se soluciona cuando tengamos... Realmente no sé por qué me muevo. Porque las plantas respawnean. Y así el orbe magnético atraerá la experiencia. Pero todavía no tengo el orbe magnético suficientemente subido. Pero la escabechina es importante. Lo único que no sabemos cuánto daño estamos haciendo. Al no ser enemigos de verdad, esto sigue siendo inútil. Dame más tomo de vacío. Me voy a meter entre medio de hacer las plantas. Así me aseguro de matar muchos a la vez. Pero es que va más curioso. ¿Dónde he dejado el cofre? Ah. Démosle un poco de tiempo. Hacha, aunque el duplicador es tentador. Hoy no estaba más encorvado. A lo mejor es un sprite nuevo. Pero yo creo que puede ser pues. Uh, nuevo. Eventualmente va a aparecer algo que se va a mover. Y nos va a pillar por sorpresa. Ya lo verás. No me lo voy a esperar. Pero mira cuánta variedad de plantas. ¿Sabes qué? Voy a seguir subiendo esto. Aunque tenía que haber cogido la experiencia ahora que la veo. Pero bueno. Las bombas tienen bastante rango. Y todavía no hemos comprado todas las ventajas de rango. Y daño. La verdad es que no me arrepiento. Sin embargo me gustaría tener hachas. También es una buena ventaja y tal. Es que quiero mostrar. Esto hubiera sido más entretenido con enemigos de verdad. Pero bueno. Uh, que se pueden usar chetos. Y usar chetos es bueno. Pero como utilizan el juego muy comúnmente. No os van a durar mucho los chetos. Dae más bombas. Y más hachas, por favor. Y más hachas, Grecia. Menos mal. Ey. Uf. ¿Cuándo? Ok. Espera. Mira. Aparecen pues paraos. Es una planta. Es un vegetal el hombre. Cojamos un cofre. Me sobra uno. Y cualquier ventaja me ayuda. Bueno, me ayuda. Matemos a todas las plantas. Por experiencia no va a ser. Sigue dándome bombas. Y ya es ridículo. Ah, hacha, por favor. Nivel 7. Solamente te pido un nivel más. No te pido más. Uh, mira que bien atravesan ya. Un poder pasivo o algo así que hiciera que los objetos atravesaran más enemigos estaría bastante bien, seguramente. No sé para qué quiero la vida. No me están pegando. Gracias. De nuevo, las armas estas les he puesto que puedan evolucionar. O sea que, ay, bueno, me encanta como la interfaz no comprende que haya tantos iconos de la bomba y se meta ahí debajo, pero bueno. Todo está bien. Todo es normal y razonable, aunque las bombas... Fíjate. Creo que lanzo más guadañas de las que debería también, ¿no? Salen de forma un poco rara. Pero ahora cogeremos más duplicador a ver cuánto se puede liar y más hachas guadañas estas espirales. Más duplicador, es lo que estaba buscando. Y... Necesito más tomos, porque entonces ya es cuando se lia. Voy a meterme en medio de los enemigos para matar más. Pero no, sí, las explosiones de las bombas tienen ya un rango que nada sobrevive. Ya estamos literalmente chetos. Tampoco es que las plantas fueran un desafío súper grande. Aunque sigo sin saber por qué hay jarrones por ahí. Dame la última bomba. Pensaba que había comprado la última bomba, pero es que como está la espinaca en medio... Súper explosiones. ¡Eh! Pues resulta que la muerte aparece en este mapa en el minuto 15. No hemos podido ver todas las mejoras de las guadañas, no lo sabía. Pero tengo que resucitar un par de veces, así que no corras tanto, au. Espera, que no, todavía no estoy vencido. No sé cuántas he comprado dos, vale. Ah, mira, sobrevive 15 minutos en el... ¡Ah! Me dan otro skip que podríamos comprar, qué guay. No sabía que había un segundo skip. Tenía que haber mirado los logros. ¿Puedo comprarlo? Dinero tengo. Ok, el skip es barato. No se puede decir lo mismo del reroll, que todavía estoy trabajando en ello, pero vale. Ok, no sabía cómo funcionaba el molise. Es extraño. Pero son plantas y ya está, y eventualmente la muerte así, sin que te lo esperes. Vale. Luego necesito ese reroll, macho, para comprar mejores ventajas. Pero bueno, se puede modificar el juego, y eso es bueno porque es básicamente usar chetos. Y usar chetos siempre, 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 siempre es bueno. Y nunca tiene ninguna consecuencia negativa. Así que, lo vamos a dejar. Y vamos a poner Pokémon por fin, venga. Modificar el archivo. Crea una copia de seguridad porque cada vez que actualizan el juego... Voy a abrir la carpeta de nuevo, la tengo aquí. Cada vez que actualizan el juego, esto se te va a fastidiar. Bueno, voy a cerrar el juego. Este archivo es el que se actualiza. Y obviamente, cada vez que metan un arma nueva, todos los valores que has cambiado aquí, el archivo no lo vas a poder reutilizar de todas formas. Porque vas a tener que volver a hacer los cambios a mano. Ya que habrá sustituido todo el código que hubieras tú metido aquí. Pero bueno, también se pueden cambiar los personajes y todo el rollo. Voy a hacer algún experimento de vez en cuando está bien, pero ni siquiera voy a compartir el archivo porque ya digo, seguro que dentro de dos días vuelven a actualizar el juego y todo lo que he hecho vale para absolutamente nada. Porque meterán personajes nuevos, con armas nuevas, con todo lo demás. Voy a volver a poner el archivo original. No, perdón. Copia. Que ya le he puesto dos al otro archivo. Este al original lo voy a volver a poner y ya está el juego sin modificar y ya está. Pero básicamente casi todo está metido aquí, salvo los nombres que están en assets, lenguaje. Aquí están las traducciones para cambiar los nombres a los objetos si queréis que aparezcan con distinto nombre. Y en imágenes podéis modificar con Photoshop o con el programa que utilicéis para modificar imágenes los personajes y a lo mejor cambiarle las animaciones o cambiar el icono del personaje o lo que queráis. Pero bueno, y a las armas y a los objetos también. Incluso los efectos especiales están también aquí. Las explosiones si queréis que aparezcan de otro estilo. O eso se puede. Pero que sepáis que se van a sustituir los archivos en cuanto lo actualicen. Y algunos archivos es bastante complicado saber qué es cada cosa. Porque no están ordenados. Por ejemplo, el minotauro está aquí. Pero... No puedo moverlo. Ah, mira, aquí está la muerte verde. La muerte roja está aquí, pero ¿cuál frame de animación es esta? Aparecen 27 sitios distintos. Si estuvieran organizados... Pues vale, pero no. Y las animaciones de muerte están por aquí. Cada una, sabe Dios, donde está. Es un poco fastidiado. Pero técnicamente se podría cambiar los sprays de todos los enemigos. Algunos sí que aparecen juntos. Otros no. Ya, se acabó. Nos vemos el próximo día, que posiblemente sea el martes. Adiós.